En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que siendo rico se hizo pobre, esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado a su puerta, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritando dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que me moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me atormentan estas llamas. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él está aquí consolado mientras que tú eres atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se abre un amismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia ustedes no puedan hacerlo ni tampoco pasar desde allí hacia nosotros. Él dijo, Te ruego entonces, Padre, que mandes a la casa a mi Padre, pues tengo cinco hermanos que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dijo, Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchan. Pero él le dijo, No, Padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán aunque resucite un muerto. En estos días de cuaresma, la parábola del rico y el pobre Lázaro que meditamos hoy nos ayuda a reflexionar sobre el sentido de nuestra solidaridad y sobre la práctica real que especialmente en esta cuaresma de fraternidad quisiéramos vivir. Poder compartir, poder visibilizar los pobres, poder tratarlos con dignidad y restituirles todo aquello que les hemos arrebatado como sociedad injusta es el camino de una auténtica cuaresma. Quisiéramos reparar en vida lo que se puede hacer para con los más postregados y marginados. Que no nos ocurra de quedarnos en buenas intenciones y de lamentarnos luego de haber ostentado una avaricia mezquina y poco fraterna cuando ya sea tarde, cuando la suerte esté echada, cuando entre el cielo y la tierra se abra un abismo imposible de franquear. mirando a todos los Lázaro de este mundo y mirando el ejemplo del Santo de Asís quisieramos vivir en pobreza y austeridad más de cerca con los que siempre han tenido menos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo.